Así es, José Luis y amables televidentes, quiero contarles que aproximadamente 200.000 habitantes del noroeste de Guayaquil serán beneficiados con el sistema de alcantarillado sanitario de la Cuenca Norte, obra que será ejecutada y financiada por el gobierno nacional y el cabildo porteño. El anuncio fue hecho por el presidente Lenín Moreno, quien cumplió agenda en el puerto principal. Fue el primer evento en el que participaron juntos, ella como alcaldesa y él como presidente de la República, y fue precisamente en la cooperativa Paraíso de la Flor, donde anunciaron que aproximadamente 200.000 habitantes de cooperativas y ciudadelas del noroeste de la ciudad contarán con alcantarillado, que explicaron cómo será el financiamiento. Invertiremos cerca de 30 millones de dólares en este proyecto. De esos 30 millones de dólares, el municipio pagará 18 millones. El otro 40% es el aporte no reembolsable del gobierno. Así se debe trabajar, Cintia. ¿Ustedes saben cómo se le cambia la vida a 200.000 personas que como Eugenia, Antonio, Dalila, han esperado el alcantarillado por muchos años? Esto solamente nos lleva a una conclusión. Las peleas nos dividen. En nombre de los guayaquileños les digo gracias, señor presidente. Y ante miles de personas hablaron de unidad, también de acuerdos, y de eso que tiene que ver con servir a los ciudadanos, sobre todo sin banderas políticas, pero sí con el compromiso de trabajar en equipo. Cuenten con nosotros. Aquí peleas políticas no existen ni existirán. Aquí siempre habrá la mano abierta para colaborar en los temas que nos competen a ambos, a gobierno central y a la ciudad de Guayaquil. Pertenecemos a diferentes movimientos políticos. Y sin embargo, a veces tengo más diferencias con los propios compañeros del partido político del movimiento que con los otros compañeros que como la alcaldesa de Guayaquil quieren trabajar bien por su ciudad. Será un proyecto en el que se instalarán redes del alcantarillado sanitario. Se construirá una estación de bombeo, otra de repotenciación de aguas residuales, con el fin de que éstas sean transportadas hasta la planta de Los Merinos. Empezaríamos la licitación en el mes de agosto. Para el primer trimestre del 2020 está la obra para toda esta cuenca norte. Y así ellos recibieron la noticia de lo que tendrán en sus barrios el próximo año, mientras que por acá se despidieron con abrazos, y al parecer no serán los únicos, en el mes de julio, informó Charlie Pisa.